Bien, el presidente Javier Milei habló ayer de la posibilidad de que haya cambios en el gabinete. En un momento en el que aparece la ley de bases empantanada en el Senado de la Nación, sin mucha fecha para que avance, y empieza a haber cierta frustración, además de parte del gobierno con eso. Mañana va la provincia de Córdoba, inicialmente iba a ser el pacto de mayo con todos los gobernadores. Eso quedó sujeto a que antes se sancione la ley, con lo cual va a ir a Córdoba, pero va a un acto solamente con lo va a recibir el anfitrión, que es el gobernador Yardyora. En ese contexto, además, hubo movimiento de los tipos de cambio. A lo largo de este mes de mayo ya subieron un 22%. Esto, además, cuando empieza a haber también presión sobre inflación de alimentos. Bueno, en este contexto, dijo Milei que podría haber cambios en su gabinete. La situación de pos es la misma que tiene todo el gabinete. Usted, cuando gestiona, tiene hitos. Nuestro primer hito de gestión, digamos, terminaría con el desenlace de la ley bases. La ley bases puede salir bien o puede, digamos, salir que no sale, por decirlo de alguna manera. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el gabinete. O sea, no Posse solo. Queda todos los ministros bajo análisis. ¿Qué bomba esto? Posse, Nicolás Posse, el jefe de gabinete, que da ciertas ausencias, empezó a rumorear fuerte que lo correrían de ese cargo. Lo que confirmó es que le va a dar rango de ministro a Sturzenegger, Sturzenegger, Federico Sturzenegger, el ideólogo de la ley bases y gran parte de la desregulación de la economía que propone el gobierno. Sale bases. O sea, es que culminamos una primera parte de las reformas estructurales. ¿Tenemos que ir a la segunda parte? Sí. ¿Entra Federico Sturzenegger como ministro? Se lo iba a decir. Bueno, pero ese es un caso, digamos, doma, doma, cuatro. Cierra el Banco Central si todavía lo quiere cerrar. Claro, bueno, para cerrar el Banco Central tengo que cumplir unas cuantas etapas previas. Uno tiene que fijar un momento y a partir de ahí se evalúa si se cumplieron los objetivos, si no se cumplieron. Digamos, qué funcionó, qué no funcionó. Lo que no funcionó se cambia, lo que funcionó sigue en pie. Bueno, también se le preguntó por los movimientos de los dólares. Hay toda una discusión entre los economistas, insisto, economistas cercanos al gobierno, Carlos Rodríguez, por ejemplo, a quien mi ley considera una eminencia, que lo que plantean es que se fue de mambo el Banco Central con la baja de la tasa de interés, que está en el 40%. Se vuelve muy poco atractivo, entonces, mantener los pesos, porque se están licuando, porque vos te pagan mucho menos que la inflación, eso quiere decir que se licúan tus ahorros y entonces eso mete presión sobre dólar. El que tiene peso sobrante, en todo caso, deja vencer el plazo fijo o no y va sobre los dólares. Según mi ley, esto no es así, no es un problema que los dólares hayan subido los dólares financieros y el dólar blue, que tocó los 1.300 pesos, un 22% en tres semanas. ¿Qué dijo mi ley sobre esto? Claramente no es una corrida, porque si hubiera una corrida, el Banco Central tendría que estar vendiendo dólares y todos los días compra un montón de dólares, por lo tanto, no mapea con eso. Vos tenés una relación entre la tasa de interés y el tipo de cambio. Cuando vos subís la tasa de interés, el tipo de cambio cae. Entonces vos podés decir, ustedes se fueron de mambo con la baja de tasa y ahora saltó el tipo de cambio. Y la gente se fue al dólar. Esa podría ser una lectura. ¿Correcta? Desde mi punto de vista es incorrecta. La correcta es que el mercado ya daba, o sea, había toda una euforia que se había creado sobre la posibilidad de que ley base salía. El empantanamiento que se está generando en la Cámara de Senadores, eso hace que, fíjese que... ¿Responsabilidad de quién? ¿Qué irresponsabilidad, digamos, de lo que está en el Senado? Bueno, él le echa la culpa a los movimientos del dólar a las demoras en la sanción de la ley base y del nuevo pacto fiscal en el Senado. Sí, él dice que no hay una corrida porque el central no vende dólares, pero es cierto que también ayer fue la compra más baja de todo el mes, apenas 59 millones de dólares. En una época del año que es cuando el central tiende a acumular porque se liquida la cosecha. Es más o menos el 15% de los dólares que estaban dando vuelta ayer, o sea que es bastante poco. Y es cierto que en el Senado está muy empantanada la discusión, hay muchas modificaciones y el gobierno no quiere muchas modificaciones. Mientras tanto, habló acerca de, bueno, su momento en el mundo, dado que estaba encantado con que fue tapa de la revista Time y lo viralizó en las redes sociales. Lo loco de eso es que si uno entra en la nota, la nota es bastante crítica. A Karina Milei la describe, por ejemplo, como una ex tarotista que hasta hace poquito vendía tartas en Instagram y que ahora tiene el poder de tener la llave de ingreso y que ningún periodista puede hablar con el presidente si no está ella de por medio. Y de Javier Milei dice que es una gran incógnita, dice que debe ser el presidente más excéntrico del mundo en este momento. Y es un artículo bastante crítico en términos de, y además lleno de interrogantes acerca de si, qué resultado económico va a terminar obteniendo Javier Milei. Pero bueno, Milei se entusiasmó, dice que es el presidente más popular del mundo. Intrascendentes, desconocidos y con cero brillo internacional. No es lo que pasa conmigo, ¿sí? Digamos, lo que pasó en Davos, lo que pasó en CIPAC, la etapa de Time. Digamos, a donde voy es una sensación. De hecho, soy, digamos, el político más popular del mundo. Yo entiendo que eso los llena de envidia, de odio, de resentimiento, y entonces van a querer ensuciar. Es parte de la vida misma. Bien, el problema es que se hable, no importa cómo, no importa lo que dicen, sino que es que se hable. Es como volvió a insistir también en esa nota con la revista Time, con que la marcha de estudiantes no fue tan relevante porque su tuit sobre ese tema tuvo más visualizaciones en total que la cantidad de gente que le atribuyen que marchó. Esas son las métricas que maneja el presidente Javier Milei, que sigue insistiendo. Y es muy interesante porque no hay un solo dato que lo avale. Si uno lee la nota de la revista Time, Time publica la nota y publica la desgrabación del reportaje entero. Y ahí él dice, no, ya estamos rebotando la economía. Todos los números de abril están dando para abajo también. Porque ayer él le dijo a Majul, yo dije que iba a ser un mal trimestre, pero después, trimestres hasta marzo, pero los números de abril siguen siendo números de caídas muy significativas de la economía. Y además, bueno, siguen las manifestaciones de intolerancia y discursos discriminadores de gente muy cercana a Milei. Ayer hablábamos del secretario oculto respecto de los hijos de los divorciados, que es un estudio que no sabemos ni qué es porque no debe existir, respecto de que los hijos de los divorciados tienen mayores trastornos de ansiedad. Y ahora Berti Venegas Lynch, el diputado nacional muy cercano a Milei, el que tocó la batería en el Luna Park con él, habló de esta manera sobre el matrimonio igualitario. Que el gobierno no tiene que estar metido en estas cosas. Que cada uno puede tener sus relaciones sociales e incluso, desde el punto de vista contractual, hacerlas con el que se le dé la gana. El problema es darle esa anuencia y el aval del gobierno, del matrimonio. Lo único que me suena, a mí en lo particular que me hace ruido, es que a dos personas del mismo sexo se le diga matrimonio, porque viene justamente de mater de la unión natural que existe de la familia entre hombre y mujer. Pero bueno, la verdad que es un tema semántico y realmente si dos mujeres, dos hombres o quien sea que quieren hacer un contrato, que sean responsables, lo pueden hacer. Bueno, acá la contradicción entre la idea de que cada uno es libre de hacer con su sexualidad lo que quiera, pero no lo llamen matrimonio, porque para mí matrimonio es hombre y mujer, ¿no? Bueno, eso está saldado con la ley de matrimonio igualitario. Es el código civil. De igualdad de la ley, que hombres y mujeres, mujeres con mujeres, hombres con hombres, cada uno se casa con quien se le da la gana. Bueno, mientras tanto, la cuestión de, me llamó la atención la poca trascendencia que tuvo también en el reportaje con Miley, lo de Misiones, ¿no? Es una provincia que está en una situación muy delicada, está todo el personal de salud, sobre todo los docentes, y la policía protestando contra un gobierno provincial de Pasalacua, que está ausente. Lleva una semana el gobernador, que nadie lo encuentra, ayer después de una situación tensa frente a la legislatura, los manifestantes se trasladaron a la residencia del gobernador para protestar ahí, sobre todo para pedir que los atiendan, que los reciban. Es básicamente un reclamo salarial, pero muy generalizado en distintos sectores. ¿Qué dijo Guillermo Francos, el ministro del Interior, sobre esto? No hay una idea de poder destrabar el famoso FONID, el Fondo de Incentivo Docente. No, bueno, el gobierno sobre eso tomó una decisión que fue no volver a reinstalar el Fondo de Incentivo Docente, que fue una medida que se tomó en su momento, que fue transitoria, pero también el gobierno nacional está en una política de control del déficit fiscal y la está llevando adelante con mucho esfuerzo. La educación es una responsabilidad de las provincias. Bueno, el Fondo de Incentivo Docente le servía a algunas provincias para completar, o por ejemplo, los docentes dicen que ayer fueron al paro. Una de las razones es que el Fondo de Incentivo Docente se renovaba todos los años en diciembre. Lo que hizo Milei fue dejarlo caer. Y eso hizo, por ejemplo, que él se perdiera entre el 15 y el 20% de salario de algunos docentes. Sí, el martes que viene hay reunión de comisión en la Cámara de Diputados, algo que forzó la oposición en general para tratar sobre este tema. Milei ya avisó, el día que se hizo esa votación, que va a vetar cualquier ley que salga del Congreso de la Nación respecto de que le modifique... El número fiscal. El número fiscal. Hay un dato que no es menor en esa pelea que es el presidente puede vetar una ley, pero eso vuelve al Congreso. Y si el Congreso te saca los dos tercios en esa votación, esa ley tiene fuerza, no te lo puede vetar. Pero dos tercios llegan, dos tercios ya es un número mucho más difícil, ¿no? Pero acá tenés a los radicales, a todo el bloque radical en esta discusión, a todo el bloque radical, a todo el bloque del Frente de Todos, Unión por la Patria, a todo el bloque de Hacemos Coalición Federal, a todo el bloque provincial... Y coalición cívica también, ¿no? Claro, hacemos coalición federal, el peronismo no kirchnerista, coalición cívica... Pichetto y compañía que están empujando para, digamos, proteger todo lo que tiene que ver con el financiamiento universitario y tratar de poner de vuelta el Fondo de Incentivo Docente. José Luis Spert, la espada principal de Milei en el Congreso, dijo lo siguiente sobre el FONID. Tratar un tema como el FONID, que es un proyecto que feneció el año pasado por ley y que no hay que volverlo a resucitar porque no corresponde, los gastos salariales de los maestros es de las provincias, pero cuando se transfirió el gasto de la educación a las provincias en los 90 se le transfirieron recursos, por eso la suba del IVA del 18 al 21% de caballo, por eso la creación del impuesto a los bienes personales. Se transfirieron gastos y se transfirieron los recursos a las provincias. No tiene que ver FONID porque las provincias ya tienen la plata para pagar los salarios docentes y vio con preocupación al radicalismo votando con el kirchnerismo para que vuelva el FONID y incentivo docente, que repito, no es que no queremos pagarle mejor el salario de los docentes, son las provincias que no lo quieren hacer, por eso le tragaron la pelota a la nación otra vez. Bueno, ¿qué decían en las provincias? Fíjate, Marcos Pérez es el ministro de Gobierno de Misiones y están resaltando que están con, no solamente le cortaron el FONID que ayudaba a pagar parte del salario docente, sino que la coparticipación que reciben cayó fuerte, entre otras cosas por la eliminación del impuesto a las ganancias, que se coparticipaba, más la caída de la recaudación. ¿Qué dijo Marcos López en ministro de Gobierno de Misiones? Pero lo que puede hacer en esta instancia este gobierno es generar los aumentos que impacten de menor manera en el bolsillo del empleado público, pero también que hacer una operación responsable. Yo podría prometer, otorgar un aumento de un millón y medio, lo que no le puedo prometer es cuándo se lo voy a pagar ni de qué manera. ¿Y el gobierno nacional ayuda o no? Misiones recibe, para que tenga una magnitud en números, 20.000 millones de pesos menos por parte del gobierno nacional. Bien, Marcos Pérez se llama el ministro de Gobierno de Misiones. 7 y 15 de esta mañana fría en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy vemos el sol, Suicide Run de In Excess. 12 grados la máxima, pero salgan emponchados. De acá en más, la realidad más allá de lo previsible. ¡Suscríbete al canal! 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 La batería es William Tu batería es William ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramueble como todos? Viene en recarga económica Para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias Madera, tu celu, cuero, metal Y un montón de superficies más ¡Wow! Sifultrabrillo Mucho más que limpio En Rex tenés todo para disfrutar este otoño Ofertas imperdibles y cuotas sin interés en pinturas Iluminación, electro, climatización y más Encontra lo que buscas en SomosRex.com O en nuestras más de 70 sucursales ¡Rex! Vivir a veces duele Actron Rápida Acción al mismo precio por 3 meses Alivia Vaya sociedad anónima no variará el precio de Actron Rápida Acción 400 desde el 7 de mayo de 2024 hasta el 5 de agosto de 2024 Esta campera me encanta Pero... ¿No será mucho el estampado? ¿Y si voy con algo más tranqui? En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir Que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo Vestite como quieras Skip cuida el poder de tu ropa Con Maicena tenés todos los trucos para cocinar lo que quieras Ese bizcochuelo esponjoso Uy, las salsas más cremosas Los ñoquis más suaves Las milanesas bien crocantes Los infaltables alfajorcitos Y todas tus comidas sin tac Usala para espesar, suavizar o rebosar Si tus recetas salen bien El secreto es Maicena ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Probá el limpiador aromatizante Poet Que tiene fragancias intensas y duraderas Con esa limpieza fácil y efectiva que buscás Usá Poet en múltiples superficies Y dale un toque único a tu casa Con Poet, sentí tu casa Lea atentamente el rótulo Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas Llegaron los nuevos vegetales deshidratados de Nor 100% vegetales sin sal Sin aditivos y sin conservantes Lavamos, pelamos y picamos nuestros vegetales frescos Y los deshidratamos para que puedas usarlos en todas tus preparaciones Cocina más fácil Y come mejor con los nuevos vegetales deshidratados de Nor Cebolla, morrón, espinaca y zanahoria deshidratada en escamas Nor Libre de gluten Los viernes Corona te invita a vivir un momento de desconexión y relax Con música en vivo En el atardecer de vuelta y media Corona Hecha con ingredientes 100% naturales Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Con tu billetera Superbiel tu plata rinde como nunca porque no deja de moverse La mueves haciéndola crecer todos los días con inversión rápida La mueves ahorrando al pagar con QR Y la recontra mueves pagando lo que quieras en cuotas aunque no tengas tarjeta de crédito Empezá a moverla Abrí tu cuenta gratis en superbiel.com.ar Acordate, la basura se saca de 19 a 21 horas Todos los días, menos los sábados En una ciudad limpia y ordenada, vivís mejor Si querés saber más, ingresa en buenosaires.gov.ar barra ciudad limpia Buenos Aires Ciudad Vamos por más Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves 7 y 27 de esta mañana fresca Siguen llamando al 11 68 61 104 Mensaje Mensaje Es un mensaje porque tenemos una propuesta muy linda hoy del resource Volver un viejo amor A mí me gusta ¿Por qué? Todo por WhatsApp Mucha gente se separa y viste Pasaron del ICQ al WhatsApp Retoma alguna cosa de la adolescencia Algún reencuentro de antaño Hoy es más fácil con todas las redes sociales Y te juntás de un día para el otro Estás por acá, vivís por acá Vos vivís cerca, vamos Vamos Sí, es cierto que ahora es más fácil buscar a alguien Exacto Si te acordás el nombre y el apellido Porque por ahí tenías 15 años Y ahora tenés 45 Aparecés ¿Qué andás? Claro ¿No? Claro, pero lo que dice ella es verdad Porque por ahí te acordás del nombre y no del apellido Y ahí Bueno, eso pasó mucho Y esa primera imagen No sos la persona que yo conocí A veces para mejor Te pasó un camión por el cielo No, no digas que para mejor Bueno, puede pasar No, a veces te seguís viendo Como Siciliani y Luciano Castro Que habían tenido un estar ciego Pero esa es gente pública No, pero tenían amigos en común Se siguieron viendo todos estos años Bueno, pero además se ve en la tele Se ve como van evolucionando Pero hay algunos que vos les perdiste el rastro Y lo encontrás Después tenés que ir al frente una vez que lo encontrás Puede ser que esté mejor Para mí sí La gente se pone más fachera más grande para mí Exactamente No es nuestro caso Salvo el caso de Rolo Después sí Bueno Sigue la fecha Hoy empieza una nueva fecha del fútbol argentino De la Liga Profesional La fecha número 3 Hay muchos partidos hoy Hay cuatro partidos Yo me voy a quedar con el partido de Racing Juega a Riestra frente a Rosario Central Juega a Belgrano Central Córdoba de Santiago del Estero Juega a Estudiante de la Plata Hoy juega al Campeón Juega frente a Lanusa a las 9 y cuarto de la noche Y juega Racing Frente a Tigre Juega de visitante Tigre no gana Hace 9 parados No, no, no Ahora, ahora, ahora Juega Racing El equipo de Gustavo Costas Que quedó feo eliminado de la Copa Argentina Pero está vivo todavía En la Copa Sudamericana Y ahora va a por el campeonato La academia que tiene cuatro puntos Y hoy con la vuelta de Juanfer Quintero No es un detalle que vuelva Quintero Después de cuatro partidos Porque es un poco el jugador distinto Que tiene en la academia Más allá de que cuando juega el colombiano El equipo se aplaca un poquito Tiene menos vértigo Porque él es un jugador más de pausa Pero es un jugador absolutamente para ver Cuando juega Quintero Prendes la tele Cuando juega Quintero Te levantás de la butaca Si estás en la cancha Porque sabés que algo van a hacer De ese pie zurdo del colombiano Racing juega a las 7 de la tarde Y juega a San Lorenzo mañana Y me quiero quedar con San Lorenzo Mañana juega San Lorenzo Frente a Godoy Cruz A las 5 y media de la tarde En Mendoza Por estas horas Empezó como una especie De intento de conflicto Entre Romagnoli e Insúa Yo creo que más mediático Que otra cosa ¿Por qué? Porque el equipo de Romagnoli Juega mejor Claramente Ya San Lorenzo En este inicio del ciclo de Pipi Juega mejor que El último ciclo del gallego Tantos Pipi Sí, sí, Pipi Un ídolo de San Lorenzo Y sin refuerzo O sea, no es que se abrió Un libro de pases Y entraron jugadores al equipo Hizo algunos cambios Y algunos que no jugaban Están jugando Y esos que no jugaban Que están jugando Le están dando una distinción Al equipo A mí, si le va bien a Romagnoli Sería hermoso Además es un tipo Que quiere tanto al club Vos vas a la cancha Y lo encontrás siempre Está en la platea Siempre Está en la platea Yo tengo mi foto abrazada Sí Además vos cuando vas Estabas cerca Bueno, ahora él está abajo Ahora está abajo Ahora está abajo Y Romagnoli se encargó De aclarar que Puede ser que su equipo Juegue distinto Pero él no tiene problema Con Isúa Nunca hubo ningún problema Con Rubén Obviamente que hay cosas Que se dicen Pero las desmiento Es totalmente mentira Y lo del juego Obviamente es diferente No quiere decir Que sea mejor ni peor Es diferente Porque tendría que jugar Igual que Rubén Cada técnico Tiene su estilo Y lo quiere hacer Valer Pero nunca hubo nada Con Rubén Muy bien Que le diga a Rubén Rubén está en pleno Conflicto con San Lorenzo Rubén está en pleno Conflicto con San Lorenzo A ver si Así o no Que muere por tener algo Lo extrañamos Le pega con ese look Ochentoso Que le digan Rubén Y viste a toda la familia Toda la familia Parece salida De una serie Stark y Hodge De los 70 De los 70 Muy bien 7 y 32 de la mañana Bueno nos vamos A ir a Misiones Paola Adimas Es periodista Del Canal 4 De Misiones Viene cubriendo El conflicto Que lleva ya una semana En la provincia Paola buen día Hola buenos días Un gusto Desde Misiones Nos saludamos Exactamente Paola perdóname un segundo Que te interrumpa ¿Puedes sacar el manos libres? Porque estamos escuchándote mal No nos tengo el manos libres No estás con manos libres Esperá que nuestro operador acá Leo Pilos Que es el día del operador Además Le decimos feliz día otra vez Feliz día ¿Qué hacemos con este llamado ¿Qué hacemos con este llamado? Leo A ver Paola ¿Estás con auriculares? No Bueno Hagamos una cosa Paola perdona Vamos a cortar Y vamos a llamarte Por Whatsapp A ver si mejora un poco Gracias Enseguida te volvemos a llamar Paola Beso Bueno Mientras tanto Bel Yo no sé si pudiste ver Que el día de la presentación Del libro del expresidente Javier Milley Muy cerca ahí En la primera fila Estaba Yuyito González Ah sí Claro ¿Cómo no? Ay bueno Está escalando el tema Hermoso ¿Qué pasa entre Yuyito González Y Javier Milley? Yuyito anduvo en la tele Hablando bastante Porque bueno Todos estamos haciendo unas preguntas De qué pasa entre ellos Que viene ya De cuando ella le hizo la nota En su momento Antes de que él fuera presidente En octubre Yuyito expareja de Coppola Claro Que es la que se separa de Coppola Cuando Coppola Empieza a representar a Maradona Exactamente Gran vedette argentina Está divina Está divina Hermosa Divina Y anduvo ahí Primero habló en su programa De las ilusiones Que ella tiene Con Milley como político Pero estuvo con Carmen Barbieri Y Carmen Barbieri Le hizo la pregunta Que todos le queremos hacer Ay 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 A ver ¿Qué opinás de él como hombre? Bueno Un poco como Como fue en el programa Cuando vino Esa cosa del entusiasmo Ay que tal Y gracias por venir Le caes re bien a él Le caes re bien Sí Sí A ver ¿Te gusta él como hombre? Es padre No me digas que no me vas a contestar El voto ya está Pero contestame una No A ver Bueno Me parece un hombre lindo Sí claro Digamos Y es divertido Un hombre muy inteligente Es muy inteligente Y muy divertido Es muy inteligente La verdad 64 tiene Yuyito 64 Y él tiene 53 53 Ahora Me gusta A ella le gusta A mí Yo por ahí divertido Inteligente Te puedo entender Que te puede parecer Pero fachero No sé Bueno Carmen se subió también Carmen también dijo Que estaba lindo Que estaba bien Ay que me haces cae ese romance Yo lo voy a seguir Me gusta que le tire los perros En vivo En vivo Divina Está su chico Divina Está bárbara A Miley justo decirle Tirar a los perros Es como No Tenés razón Cuidado Estoy floja con las metámonas Es como otro que aplaude Claro Volvamos ahora a Misiones Paola Dimas Es periodista de Canal 4 Paola buen día Hola buen día No sé si mejoró la comunicación Enormemente Así que gracias Buenísimo Buenísimo De Misiones 4 Acá hay una cuestión Muy particular Es Misiones 4 Hay otro canal Que es Canal 4 Ah perdón Bien Entonces periodista El canal Misiones 4 Contanos Paola Si tuvieses que contarnos Que es lo que te parece Que terminó por estallar Y movilizar a tantos sectores En la provincia Mira La provincia de Misiones Ya viene realizando Movilizaciones En el caso del sector docente Veía la cobertura Que se hacía Desde los medios nacionales Y la cuestión No estalló ahora En mayo En marzo Ya muchos gremios docentes En desacuerdo Con lo que se firmó Con el estado provincial Comenzaron con Medidas de fuerza Es decir El sector docente Ya está movilizado Desde mayo La fuerza que tiene Quizás la policía De la provincia de Misiones Junto al servicio penitenciario Claramente es otra La unificación De la protesta También es otra El reclamo Del sector pasivo De la provincia de Misiones De estos dos sectores De las fuerzas Viene desde febrero No es que estalló Ahora en mayo Venían con reclamos Reclamos Inclusive con pedidos De reunión En este caso Y de diálogo Con las autoridades Provinciales Todas estas Negociaciones Fueron truncas Es decir No fueron Oídas Hasta hace una semana Hace una semana Inició el acampe Frente a Espefatura Con No, hace más de una semana El lunes pasado Inició el acampe Con la promesa De continuar Con la mesa De diálogo Se levantó Ese acampe Eso no Fue así Y lamentablemente Los retirados De la provincia De Misiones Decidieron Acampar Frente Al comando Radioeléctrico A eso se sumó En este caso Las fuerzas Y los activos Que digamos Las personas Que están en funciones Tanto De la policía Como del servicio Penitenciario El diálogo Continúa Con estos sectores ¿Por qué? Porque el domingo Hubo una reunión Con las autoridades Provinciales Donde se les ofreció Un 15% Cuestión que no fue aceptada Anoche También tuvieron Una reunión Donde se les ofreció Un 30% Número que tampoco Fue aceptado También tenemos que decirles Que esta semana Los gremios Afines Al Estado Provincial Que representan A una gran parte Del sector educativo Firmaron un acuerdo ¿Pero qué pasa? Hay una crisis De representatividad En relación a los gremios Y lamentablemente Los docentes Ven esta firma Este porcentaje Como insuficiente Lo mismo sucede Con el sector de salud El sector de salud También está realizando Un acampe Frente Al Ministerio de Salud Hace tres días Más o menos Este es el contexto En el que se lleva Adelante La masiva protesta En la legislatura De la provincia De Misiones Ayer por la tarde Que terminó Con algunos docentes Heridos Inclusive Con gases Latimógenos Tanto frente A la legislatura Como frente A la casa Del gobernador De la provincia Paola Dimas Estamos charlando Con una colega Del canal Misiones 4 Sobre la situación En la provincia Que por lo que Nos acaba de relatar Reúne Arranca Los retirados Porque los policías En actividad Bueno Siempre es más delicado Cuando van al paro O hacen algún tipo De manifestación Están los retirados Los policías En actividad Al servicio penitenciario Los docentes Los trabajadores La salud Todos reclamándole A un gobernador Que no ha dado No aparece Pasalacua Es particular En Misiones Porque es una provincia Dominada políticamente Por Es una fuerza provincial Que es aliada Al gobierno nacional Básicamente Ahora Bueno Pero ha sido Ramón Puerta Históricamente Más ligada A Macri ¿No? Paola A un Mario Pasalacua Le tocó exactamente Gobernar En la gestión De Mauricio Macri Efectivamente Eso es así Ahora Me parece que acá Hay una lectura Muy compleja ¿Por qué? Porque ante la La crisis económica Que sin lugar a dudas Afecta a todas las provincias Los gobernadores También se ven En la obligación Y están empujados A tratar de acordar Con el Estado Nacional Y eso es así Y no solamente Le pasa a Misiones Le pasa a Corrientes Le pasa a Formosa Le pasa a Chubut Eso no implica Que uno esté defendiendo La gestión De De este gobernador De Pasalaco Que ni siquiera Ha salido a hablar Con la gente A calmar las aguas A tratar de dialogar Con estos sectores Que son tres pilares Fundamentales De cualquier sociedad La educación La salud Y la seguridad Que ahora están en crisis Obviamente esto estalló Con los altos índices De inflación La depuración De los sueldos Pero la crisis No es de ahora No Viene hace bastante Estalló ¿Por qué? Porque le falta La comida A la gente En la casa Porque no te alcanza Para pagar la luz Porque acá En Misiones Pagamos la luz Más cara Porque también Pagamos el transporte Más caro ¿Cuánto está el transporte? Está más caro El transporte Depende de la localidad Te puedo decir Que acá En la ciudad De Posadas Por ejemplo Con sube Dentro de la capital Te sale 690 pesos Sin sube Te sale 900 pesos Ahora en junio Hay otro incremento Es decir Que se va actualizando La tarifa El combustible También nos pagamos Más caro Es decir Todos los servicios Prácticamente Son mucho más caros Que en otra provincia No tenemos gasoductos Es decir Que todavía Nos abastecemos Con el gas Y la garrafa En gran parte De la provincia Y si hacemos Por ejemplo Una mirada Mucho más federal Si nos vamos A Iguazú A Iguoy En la 25 de mayo La realidad Todavía es peor Porque pagamos La comida más cara El combustible más caro Digamos Esto es Una cuestión Que ya se venía Lamentablemente Gestando Desde hace bastante Claro Bien Paola Dimas Periodista del canal Misiones 4 Gracias Paola Hasta luego 7 y 41 de esta mañana Fría en la ciudad De Buenos Aires Y Citroën Nos invitó Al lanzamiento De su nuevo SUV C3 Aircross Un vehículo Con la comodidad Y la tecnología A la que Citroën Ya nos tiene acostumbrados Y este domingo Por Telefea Al término Gran Hermano Van a poder disfrutar De un programa Exclusivo Con Diego Torres Como invitado A bordo Del nuevo SUV C3 Aircross Que nadie se quede afuera Amigos de Urbana Play Nos vinimos al lanzamiento Del nuevo Citroën SUV C3 Aircross Estoy con el director De Marketing Sebastián Jiménez ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Marina? Muy pero muy bien Para conocer este auto Que es impecable Con un lugar espaciosísimo Quiero decir ¿Verdad? La verdad que sí Estamos fascinados Muchísimas gracias Por acompañarnos Como bien dijiste El lanzamiento Del nuevo C3 Aircross Uno de los conceptos Más importantes Que tenemos para comunicar hoy Y que estamos aquí En Paramount Es hablar de este lanzamiento Que tiene que ver mucho Con la espacialidad Un auto, un SUV Que tiene capacidad Para 5 y para 7 pasajeros Y cuando hablamos de eso Hablamos de comunidad Nos gusta trabajar mucho Sobre ese concepto Sobre las comunidades Y un poco contarles También que Esencialmente Hicimos dos programas De televisión Por eso estamos aquí En Paramount Para presentar Dos programas de televisión Que hicimos con Los Auténticos Decadentes Y con Diego Torres Ellos están manejando Ellos van a aparecer manejando Diego el de 5 plazas Cucho el de 7 plazas Y van a estar haciendo ahí También un poco de música Arriba del auto Con lo cual También demostrando Un poco toda la versatilidad Que este nuevo producto De la marca Citroën Tiene Una marca que es sumamente audaz Con autos totalmente robustos Con un diseño Que nos parece Totalmente espectacular Así que nada La idea es que puedan compartir Con nosotros Este momento Estos dos programas Que se llaman básicamente Con el cartel Que tenemos acá Que nadie se queda afuera Que nadie se queda afuera Nadie se quedó afuera Todos adentro Disfrutando de música De este nuevo SUV C3 Aircross De este auto Tan versátil Y que cubre todas las necesidades De los clientes Gracias Sebastián Jiménez Gracias a ustedes Marini Y gracias a toda la gente urbana Obviamente Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo ¿Se enteró del gestito De Andes Origen? Por cada Andes Origen Rubio o fresquita Que usted lleve La segunda Le sale un 50% menos O sea Paga la mitad Por la segunda Un gestito De Andes Origen Y un gustito Para usted Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Acordate La basura se saca De 19 a 21 horas Todos los días Menos los sábados En una ciudad limpia Y ordenada Vivís mejor Si querés saber más Ingresa en Buenosaires.gov.ar Barra Ciudad Limpia Buenos Aires Ciudad Vamos por más Una manzana al día Puede reducir El colesterol malo Hasta en un 40% Una manzana por día Es una buena manía Vos ¿Ya comiste tu manzana De hoy? Las frutas del Alto Valle Te alimentan el corazón Con tu billetera Superbiel Tu plata rinde como nunca Porque no deja de moverse La mueves haciéndola crecer Todos los días Con inversión rápida La mueves ahorrando Al pagar con QR Y la recontra Moves pagando lo que quieras En cuotas Aunque no tengas Tarjeta de crédito Empezá a moverla Abri tu cuenta gratis En superbiel.com.ar Cartera consumado Con superbiel Sega agente de liquidación Y compensación 57 Seña vía Otorgamiento de productos Sujetos a cualificación Credit y se condiciona En superbiel.com.ar School of Rock El musical para toda la familia Llega al Teatro Gran Rex El único show Con una banda de niños y niñas Que tocan instrumentos en vivo Seis cuotas sin interés Con tarjetas Galicia Visa Entradas a la venta En tuentrada.com O en la boletería del teatro School of Rock En el Teatro Gran Rex Estreno 20 de junio Invita Galicia Visa YPF Serviclub Y John Fuss Más información en galicia.ar Urbana Play 104.3 Radio Oficial Mami, siento medio mal A ver mi chiquito Busta en la fiebre Para que no se ponga heavy La temporada de iuprofeno Confía en Ibulgia 4 Suspensión Oral El iuprofeno sin azúcar Recomendado por tu farmacéutico Ibulgia 4 Suspensión Oral Es de Biosintex Lea atentamente el prospecto Y te la menor duda Consulte con su médico Y o farmacéutico Bremen Tools Qualität On Design Pica, pica, picadeli Puedes retirar Por delivery Todo lo que hay para tu fiesta En cumpleaños Son partidos Son la previa Si se pica La pedimos en Picadeli Cuando le sé Picadeli Cuando le sé Picadeli Cuando le sé Picadeli Viendo el recital En puntas de pie A pocos metros Del escenario Perdida en el momento Como la fan Número uno Cuando de pronto Los gemelos Desde abajo Te dicen La próxima Saquemos platea Vivir A veces duele Saber que existe Actron Gel Alivia Actron Alivio que calma Materos, materos Somos todos Pero a la hora De tomar mate Hay de todo Amargueros Dulceros Biscocheros Obtureros Playeros Montañeros Por suerte Existe un mate Que les gusta a todos Vení a Puma Energy Cargá 20 litros De Super Max Inmium o Bion Diesel Y llévatelo Por 800 puntos PRIS 4.500 pesos Y 200 puntos O por tan solo 6.000 pesos Puma Energy Ver bases y condiciones En www.pumaenergyart.com.ar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves 7.47 de la mañana ¿Cómo está el tránsito, Diego? María en Panamericana Y congestión entre la ruta 202 Y Camino Real Y en la avenida General Paz Recordemos Se produjo Un choque y vuelco Entre Beiró Y Víctor Hugo En la colectora Sentido Río de la Plata Mientras tanto En ruta 9 Volcón Camión Semi Y el tractor Entre San Pedro Y Varadero Sentido a la capital federal A importante demora Trenes En San Martín Está funcionando Con demora Y cancelaciones Además Reducido entre Cabred Y Palermo Y el tren Mitra Ramal Tigre Con demora El subte A horario María Gracias Diego Hasta luego Hasta luego Muy bien 7.48 de la mañana Y se va a ver Una cosa sinfónica Leo Pilos Porque es el día del operador Con sus hijos Claro que sí Se va a ver Y se va a escuchar El Dragon Ball sinfónico Hoy A las 20.30 En el Auditorio Belgrano Y porque somos muy buenos Y porque es el día del operador ¿Qué es el Dragon Ball sinfónico? ¿Vas a ver eso con tus niños? Obvio Pero es un gran plan ¿Sí? Sí Fanático de Dragon Ball Toda la infancia Y mis hijos también Entonces vamos a ir a ver eso Y van a ir en familia Con la familia entera Sinfónico Sinfónico ¿Qué significa esto? Orquesta sinfónica Imágenes detrás de los dibujos animados clásicos De Dragon Ball Z El espectáculo se llama Dragon Ball Z Se va a ver en el Teatro Auditorio Belgrano Hoy a las 20.30 Y como somos muy buenos ¿Hay entradas? Hay entradas Así que nos tienen que escribir a The Akan Masok Y se van a llevar entradas Los primeros que escriban Porque si no le siguen escribiendo a Delphi Hasta las 3 de la mañana de hoy Y no Es hoy a las 20.30 Así que vayan a escriban Así se van a ver este Dragon Ball Z Bueno, muy bien ¿Quién está en la taquilla arriba? Pero obviamente vamos a hablar del teatro El teatro sigue siendo El lugar en donde las figuras Que antes veíamos en la televisión Ahora están en el teatro Y sí Entonces, Mercedes Morán Con mejor no decirlo Mercedes Morán e Imanol Arias En el Paseo a la Plaza Están liderando la taquilla porteña Seguido muy de cerca Por Felicidades Que después vamos a hablar La obra de teatro de Adrián Suar Y Griselda Siciliani ¿Está buena? Es muy divertida ¿Ah, sí? Sí, sí Ya les voy a contar ¿Y hacen de pareja? Hacen de pareja Ah, mirá Y se pegan bastante Y después obviamente El éxito de Mamá Mía Con Florencia Peña También ahí está Tercero en la taquilla Así que es el teatro De las figuras Que antes veíamos en la tele Claro, pues ningún drama Porque la de Mercedes Morán Es medio una comedia Es una comedia La de Adrián Suar Es una comedia La de Adrián Suar Es una comedia Y la otra comedia musical Todo alegre La gente va al teatro Y quiere despejarse un poco la cabeza Así que van a ver eso al teatro Muy bien 7 y 49 de la mañana Zúrich presenta La actualidad económica Con David Cajón Los seguros de vida Con ahorro e inversión De Zúrich Te dan herramientas Para ayudarte A que vos Y tu familia Estén protegidos De cualquier imprevisto De acá en más Con Zúrich Tenés seguridad Y flexibilidad Consulta bases y condiciones En zúrich.com.ar Seguros emitidos por Zúrich International Life Limited Secursa de Argentina Número de registración 541 Superintendencia de Seguros De la Nación 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar Bien, decíamos que Milei ayer dijo que Sobre todo La nota de la revista Time Que ya está rebotando La economía Que ya empezó Como a pegar la vuelta La idea de la B corta Que va a haber un rebote rápido Pero Y que él ya sabía Que había un primer trimestre Muy malo Pero a medida que entran Los números de abril Los números de abril También son muy malos Sí, cada vez que el INDEC Te publica un informe Te muestra que Viene una caída Que es muy difícil De que se levante tan rápido Y ahora se conocieron Las ventas de supermercados Shoppings y comercios Durante marzo Marzo Y tenés las consultoras Que te van mostrándolo De abril Pero no solo ves la caída Sino la acumulación ¿Por qué? Porque vos tenés En el supermercado La caída es de Este 9,3% Pero son 5 meses Consecutivos de caída En autoservicios Mayoristas Son 4 meses Consecutivos de caída Y en shopping Cuando vos los ves A precios constantes Este También lo que tenés Es que Cae Es dinero La venta Todos los meses De caída Si a eso Lo empezás a trasladar A los datos Que empiezan a conocerse De las consultoras Vos por ejemplo En el caso De los supermercados Ves que alimentos Están volviendo a subir Y está volviendo a subir Durante este mes Sí Sobre todo Verdulería Yo ya lo noté 5,1% Empezó a subir ahora Supermercados Hay un par que están Con este compromiso Congelar unos precios Etcétera Pero Hay otros rubros De alimentos Hay alimentos Electrodomésticos Y ahí lo que vos ves También es que se junta Con que No solo cae El producto bruto O sea Vos ves que cae La compra a los supermercados Cae el producto bruto Cae la estimación mensual De actividades Entonces esta recuperación Es mucho más difícil Que lo que plantea El presidente de la nación Sí Decíamos El otro día salió Banco Central 275.000 Menos de cuentas sueldos ¿No? 275.000 cuentas sueldos Que para que se entienda Son cuentas que son gratuitas Que no tienen costo O sea Que vos Una vez que La cerrás ¿Cuándo? ¿Cuándo te quedaste sin trabajo? Y lo otro que cuenta hoy Ismael Bermúdez En una nota Que publica en Clarín Es que El ajuste de la clase media Se ve también En que cae el empleo En casas particulares Bajó en 17.000 personas Con relación a febrero En un año O sea Bajó Estás hablando De las registradas De las registradas Vos tenés una informalidad El 71% En el sector Que ajusta mucho más rápido En los sectores Digamos Los informales Son más vulnerables Todavía a los despidos De las registradas Se perdieron por lo menos 17.000 puestos de trabajo Y cuando ves en esto Del consumo Que es Que ahí te das cuenta ¿Por qué? Porque la clase media Es quienes contratan A las personas Para trabajar en sus casas Clase media Media alta La clase media La clase media Es la que consume Por ejemplo Computadoras Consume mucho Línea blanca Todo eso Las computadoras Cayeron un 55% En venta de unidades O sea No por facturación Porque crece El valor Pero las computadoras Un 55% Las heladeras Un 45% Lo cual Es muy difícil Esa recuperación Que dice el presidente Que se está viendo Incluso la pregunta anterior Es si encontraste El piso De la caída Lo que no está claro Todavía Más allá De que no Se ve una recuperación Subió un poco La venta de autos Me parece Lo que te va a venir Un poco mejor En abril Pero la verdad Es que el punto Es si paraste de caer En realidad Es la pregunta A esta altura Bien Con Zurich Vos podés modificar Periódicamente Tus beneficios Cambiar el aporte regular Y la frecuencia Con la que pagás Así como también Suspender temporalmente Los pagos Zurich te brinda Seguridad Y flexibilidad Zurich presentó La actualidad económica Con David Cajón Los seguros de vida Zurich Cuentan con herramientas Que te ayudan A planificar Tu futuro financiero Y el de tu familia También permiten Invertir en fondos Acordes a tu perfil Y necesidades De acá en más Con Zurich Tenés seguridad Y flexibilidad Consulta bases y condiciones En Zurich.com.ar Seguros emitidos por Zurich International Life Limited Secursal Argentina Número de registración 541 Superintendencia de Seguros La Nación 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar Bata y SSL Bueno, muy bien Guido se está yendo Hoy mismo más temprano Así que nos deja Su última participación De la jornada Atención con este tema Porque Martín de Micheli Se va a jugar Una parada importante Con River Frente a Argentinos Juniors Jugando de visitante Ayer tuvo la visita Es una visita Siempre medio incómoda Cuando van los dirigentes Fue Poncio Uno de los Secretarios de fútbol Junto con Francescoli El secretario técnico A respaldar En cierto sentido En un entrenamiento Donde no suelen ir Los dirigentes Ayer Después del día libre Que habían tenido Tras la derrota Con Temperley Y veremos Cuál es la reacción Ojo Porque River Juega de visitante Frente a Argentinos Juniors Pero este sábado Que es cuando juega River A las 3 de la tarde En el Monumental Se festeja el cumpleaños De River La subcomisión del hincha Festeja el cumpleaños De River En el Monumental Con lo cual Ahí hay que ver Un rebote De lo que puede llegar A ser El sentir El sentir de hincha De River En pleno festejo Del club Mientras el millonario Juega en la cancha De River Hay que tener una mirada Ahí también Y el que Obviamente está emparentado Es una referencia De River Es Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo Sigue dirigiendo En Arabia Aun cuando ya Lo despidieron Y no Tema contractual Tema contractual No le pagan Me despedí No me pagas Hasta el 2025 Que es cuando tengo Contrato Tengo que seguir dirigiendo Porque si no Tiene un problema Legal importante Algo que solamente Pasa allá No, todos conocemos No hay que hacer Abandono de puestos de trabajo Antes de que te llegue El telegrama No, pero en el fútbol En el fútbol Vos mayormente arreglás Y bueno, después Entra un interino Y vos mientras Como le pasa Insúa Ya está afuera Y arregla A Rubén Claro, a Rubén Gallardo ayer Dirigió Y volvió a ganar Después de cinco partidos Y no habla con la prensa Hasta que ayer fue Y paró Un minuto Un minuto Ah, es decir Que no vuelve a River Ni mamado No, en zona mixta Un minuto Paró Tenés que Traducir Habla en inglés Gallardo No, pero justamente Le pregunta en inglés Si hace ahí un matete Marcelo y se enoja ¿Cuál es la pregunta? Una pregunta Una cuestión Le voy a preguntar A ver ¿Es este tu último partido Con el alitijad? Están Tienen que buscar Las respuestas En otro lado No a mí Tienen que buscar Las respuestas En otra plata Caliente Caliente ¿Están rica? ¿Sabes dónde están las respuestas? ¿Están rica? Yo lo sé Pero todos Los hinchas La respuesta Está en otro lado Vayan a buscar Las respuestas Qué caliente Que está Ok Edithi No se lo vean Es cabrón Es cabrón Se calentó mal Se calentó mal No me pregunte más Si es el último partido El que viene El lunes tiene que dirigir El último partido Contra el equipo De Cristiano Ronaldo Vayan a hablar Con los jeques Yo Si no me echan Para el lunes Sigo acá La semana que viene Cambio no sé qué El mundo No, no No sé La guerra ¿Estás hablando con nosotros Leo o no? No, no 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 Es como un buen juego La presencia Lo podemos poner al aire Y el que adivina Qué dice Scioli Se lleva a las entradas Para Scioli Fue un colegio Cheto Bilingüe Es como Cavallo Que hablaba un inglés Horroroso Y habían ido O bueno Macri El inglés de Macri Son todos No como el del Dibu Han tenido Digo Doble escolaridad Con inglés a la tarde Pero no prendió Sus padres han invertido Muchísimo En que eso Esas personas El Dibu Es un Muy bien Cada gran viaje Comienza con una decisión audaz Por eso Fiat te presenta El nuevo Fastback Con un diseño vanguardista Exclusivo Te va a dejar Sin palabras Motor turbo 270 Boul de 600 litros Y una central multimedia De más de 10 pulgadas Con conectividad A tu smartphone Diseño, espacio Y performance Para inspirar Tu próximo movimiento Nuevo Fiat Fastback Lo bueno de tenerlo todo Entra a fiat.com.ar Y sé el primero en tenerlo ¿Nos buscas? Nos encontrás Urbana Play App oficial En iOS y Android Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves ¿Estás listo para el desafío? En Urbana 6 no te prometemos un camino fácil Te prometemos un camino emocionante Vení a entrenar con nosotros y desafí a tus límites Descubrí lo que sos capaz de lograr ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urbana 6 Donde la transformación comienza hoy Seguinos en nuestras redes Urbana 6 Entrenamos en serio Esta campera me encanta Pero ¿No será mucho el estampado? ¿Y si voy con algo más tranqui? En Skip sabemos lo importante que es la ropa para expresarte Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas para diluir Que te garantiza la mejor limpieza y cuidado por mucho más tiempo Vestite como quieras Skip cuida el poder de tu ropa Urbana Play anuncia The Messy Experience Julio 2024 Estadio Luna Park The Messy Experience Un sueño hecho realidad Gira mundial La primera experiencia interactiva y multimedia Que recorre la vida de Leo Messi The Messy Experience Urbana Play 104.3 Radio Oficial Más información en Arroba The Messy Experience En Rex tenés todo para disfrutar este otoño Ofertas imperdibles y cuotas sin interés en pinturas, iluminación, electro, climatización y más Encontra lo que buscas en SomosRex.com o en nuestras más de 70 sucursales Este anuncio puede estar interrumpiendo tu música o tu programa favorito Y todas tus alfajorcitos y todas tus comidas sin tac Usala para espesar, suavizar o rebosar Si tus recetas salen bien, el secreto es maicena Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves 8 y 1 de la mañana Una jornada fría, fría, pero con sol Vamos a ver el sol Todo tiene una parte buena Entró un frente frío ayer el que nos venía alertando Hopo y le pegó un bajón a la temperatura 6 grados 6 Terrible La semana que viene conocemos las ternas del Martín Fierro gracias a Rolo No, 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 no Hoy se termina la votación De los premios Martín Fierro a la radio Que se van a entregar el 16 de junio Pero supongo que van a estar la semana que viene Rolo, ¿cómo podrías ayudarnos, Rolo? ¿Qué hace falta para que nos ayudes, Rolo? No, no hace falta nada O sea, nuestro trabajo ya habla Maravillas Necesitamos mejor programa Mejor operador Mejor producción Mejor conductora Mejor producción Mejor columnista Mejor comité Mejor coordinación Mejor producción Todos, todos queremos Queremos llevarnos todos Uno tenemos que sacar Uno Sí 16 de junio 16 de junio De las últimas De las últimas semanas Los dólares paralelos Subieron un 22% Lo que va de mayo O sea, con una brecha Que crece con relación al dólar oficial Millet La supuesta renuncia El jefe gabinete El ex titular El ex titular del banco central David Callón Finalmente Vista Time Es una revista norteamericana Del tiempo en que las revistas Semanales Tenían un peso dentro de la información Muy importante Ahora debe ser de las pocas revistas políticas Que se sigue publicando Semanalmente en papel Pero bueno Ahí está la tapa Que consagra Grandes personajes del mundo De alguna manera Y efectivamente Está en el radar del mundo Pero si vos entras a la nota Es una nota Crítica Es una nota Donde dice que Es quizás el presidente Más excéntrico del mundo Que para llegarle a él Hay que entrar a su hermana Que es una ex tarotista Que hasta hace poquito Vendía tortas en Instagram Plantea dudas Respecto de la posibilidad De qué va a pasar Con la economía Sobre el temperamento De Javier Milley No es una nota Consagratoria Ni mucho menos Ese artículo Pero bueno Milley estaba feliz Dice que es el presidente Más popular de la historia Y en ese contexto En ese artículo Él dice algo que Porque hay una desgrabación Dentro de la revista Time Del textual Y él dice que ya la economía Empezó a rebotar No hay cifras que avalen Lo único de lo que Él se agarra Permanentemente Es la idea De que los bancos Empezaron a dar créditos Lo cual también es cierto Pero es una de las razones Que algunos economistas Más ortodoxos Le están diciendo Por eso estás teniendo Problemas con el dólar Te fuiste de rosca Bajaron tan rápido Las tasas de interés Que hoy no tiene sentido Dejar tu plata En un plazo fijo Porque te paga el 40% La inflación estimada Para este año Mínimo 170% 150% 138% Creo que dijo el gobierno Pero poné 140% Es decir Que se te están licuando Tus ahorros Porque te pagan Como tasa de interés Por debajo De lo que es La inflación Entonces Siempre Los gobiernos Intentaron No hacer eso Temiendo que se fuera Al dólar Decís Bueno Me quedo posicionado En dólares Porque total Los pesos No me dan nada Bueno Como secaron Tanto De pesos La situación Dicen No Mire Pero es que no hay pesos Para que eso pase Pero sí De hecho Carlos Rodríguez Que era un economista Que ahora se pelearon Pero Mire Respetaba muchísimo Y dice Bueno Ahora la situación Se está complicando Con este tema Bueno Mire Insiste Con que está todo bien Y que lejos de estar En un escenario En el cual Empezás a tener problemas Señales de alerta La salida del cepo Parece cada vez más lejos De hecho Marcos Galperín El titular De Mercado Libre Otro de los empresarios Muy cercanos Al gobierno Dijo Vos no podés salir del cepo Hasta que no hayas Acomodado Todos los precios relativos Y uno de los precios Que todavía falta acomodar Tiene que ver con tarifas Todavía Las tarifas Hay alto subsidio En el área metropolitana Sobre todo En el transporte Y lo que tiene que ver Con algunos servicios públicos Para ciertos sectores No para los sectores Más altos Que ya Se le quitaron Ni tampoco para los comercios Pero ahí Caputo puso el pie En el freno Y frenó Las subas Que estaban previstas Para estos meses de invierno Pensando también En el impacto En el número de inflación Entonces Galperín dice Bueno Todavía no están Dadas las condiciones Para que vos levantes Un cepo En el corto plazo Hace poco Caputo dijo Yo no quiero dar una fecha Al principio decían Sí, ya mitad de año Estamos Bueno Empieza a haber señales De alarma Respecto a lo que está pasando Y sobre todo La economía no encuentra Piso de caída Y sin embargo Escuchen lo que decía Milay Cuando ayer Este En un momento Le dijo al final Del reportaje Le dice Majul ¿Qué le dirías a la gente? Porque le insiste Bueno La gente está sufriendo La gente está mala Hay crisis económica Vale Insiste Le dice ¿Qué le decís a esa gente? Estimados argentinos Es cierto que estamos Haciendo el ajuste Más grande De la historia argentina Pero no se dejen Engañar Por los Econochantas Que dicen que tiene Mucha licuadora Y tijerita Bajamos la cantidad De puestos En el sector público A la mitad O sea Bajamos la mitad En los ministerios Eliminamos la obra Pública De cuajo Porque es una fuente Bueno Eso ya no es cierto O sea Son dos cosas muy distintas Una cosa es decir Reduje a la mitad El empleo público Y otra cosa muy distinta Es bajé a la mitad Los ministerios Redujo a la mitad La cantidad de ministerios Pero el empleo público Básicamente son Fuerzas Armadas Personal de salud O sea Afortunadamente No lo redujo Pero eso no es cierto Las transferencias Discrecionales a provincia Estamos limpiando Toda la corrupción En la materia De programas sociales Y el único impacto Que quedó Sobre Los jubilados Lo estamos recomponiendo Ya hemos encontrado El piso Estamos Bueno No es cierto tampoco Lo de los jubilados ¿Qué pasó? Hay un empalme Entre Además de hecho El otro día Lo entrevistábamos Con Ernesto A Guillermo Francos Y Lodo admitió Dijo Eso es cierto ¿Qué pasa? Venían con una fórmula Que ajustaba Cada tres meses Con la inflación Para atrás Como no actualizaron Los bonos Los jubilados Pagaron gran parte Del ajuste Y ahora empalma Con una fórmula Que ya ajusta mensualmente Entonces él dice Ahora empiezan a Ir mensualmente ajustando Con lo cual Dejan de perder Pero perdieron el 15% Para empezar a salir Si la política No sigue metiendo palos En la rueda Argentina va a empezar A despegar Y les digo más Quiere decir Que ese ajuste Que va a terminar siendo En el año De cinco puntos Del PBI El único impacto Sobre el sector privado De manera directa Termina siendo De 0,4% Del PBI Es decir Que más del 90% Del ajuste Recayó En la política Y si ustedes se fijan Que el ajuste En el Banco Central Ahora ya de 10 Hicimos 8 Eso no le pegó A nada A la gente Fue todo Digamos A la política Y todo eso Es notable Porque el Banco Central Da 275.000 Cuentas sueldos Menos Las cifras En un momento Mi ley también dice Bueno Yo dije que iba a haber Un primer mal trimestre Lo cual es cierto Pero abril Es un cuatrimestre Y siguen dando Los números de caída De lo que está pasando Con el empleo Cayó los empleos Estábamos diciendo Empleo registrado De casas particulares La construcción Que sufrió muchísimo Las suspensiones Hoy salió Que la fábrica De pegamentos Poxirran Y todo esto Suspende a sus trabajadores Cosa que no ha pasado Nunca en 50 años Hay suspensiones Hay rotaciones Hay un enorme problema Además con el empleo Dada la caída Brutal Que no cesa Del consumo Y de la actividad Tanto en industria Como en comercio Mi ley dice Que los salarios Empiezan a recuperar Contra la inflación Cosa que tampoco ocurre Y que las jubilaciones Ahora ya van a empezar Pero las jubilaciones Parten De un piso En el cual Empiezan a ajustar Mensualmente Por inflación Pero tiene una pérdida Al 15% Tal es así Que María Eugenia Vidal Que es una de las aliadas Hoy más entusiastas Dentro del PRO De Javier Milei Propuso en el Congreso Pagarle esa deuda A los jubilados En 12 cuotas Cosa que tampoco Está previsto Tampoco está previsto Que le restituyan El fondo de ayuda A las provincias Para pagar los salarios Del poder adquisitivo Del poder adquisitivo De los jubilados Ni tampoco En que frena La caída De la actividad económica Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla La palabra de ustedes Algún tiempo atrás Pensé en escribir Y nunca sortié Las trampas del amor Nada más que dar Nada más que dar No le daré Cerizas o rosas Y pienso evitar Conoce secreto Ya que el amor De música ligera Nada nos libra Nada más que dar Ya que el amor De música ligera Nada nos libra Nada más que dar Nada más Nada más que dar 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 No solo no hubiéramos sido nada Sin ustedes Sino con toda la gente Que estuvo a nuestro alrededor Desde el comienzo Absolutamente sensacional Y maravilloso Bueno, muy bien O sea, se ve bastante claramente Ayer salió en Página 12 Un recuadro que por más que No sé, parecía el mejor intendente del mundo En el medio de esto Y ninguna mención a esto Estos medios no le dan bola Y otros medios como la Nación Más Que por ejemplo, ignoró la última marcha del 8M Prácticamente O sea, la agenda feminista No es la agenda que la Nación Más tiene arriba de la mesa Sin embargo, lo vimos y a Majul Preocupado por preguntarle A Javier Milei Respecto de la situación de Espinosa ¿Lo tenés ahí, Leo? El, a ver Otro de los escándalos de doble vara del kiserismo De repente no tienen problemas de perseguir gente Inventándoles cosas Y cuando aparecen los de la línea de ellos Haciendo verdaderamente cosas aberrantes Protegen Entre otros, Axel Kicillof Que es el gobernador Obviamente, bueno Es cómplice de estas locuras Bueno, Kicillof está en una situación Francamente bastante patética Porque es otro de los que efectivamente Ahí Milei tiene razón Hay una doble vara Yo también me encanta verlo a Majul Preocupado por un caso de abuso sexual Ojalá sea un tema que tome de acá más Para todos sus, como tema de agenda Todo lo que tiene que ver con las causas feministas Pero más allá de eso Tiene razón, a ver Está procesado por tocamiento indebido Toda la historia es tremenda Estaba leyendo recién un poco el detalle Es una chica jovencísima, modelo A quien Espinosa toma supuestamente informalmente Porque no la termina de nombrar Como secretaria en el municipio Ella tenía dos secretarias Y trae una chica muy jovencita Modelo a la que no nombra A sumarse al equipo de secretarias Durante dos, tres semanas Y eso que incluye después Va tres veces a comer a la casa de ella Durante ese corto periodo Pidiéndole, diciéndole Que tenía que hablar de cosas laborales O no sé qué La cuestión es que ella aporta como prueba Por un lado están las celdas de los celulares Que muestran que efectivamente El celular de Espinosa Estuvo en donde ella dice que estaba En la zona de su casa Y después como 40 páginas De intercambios de chats y whatsapp Entre Espinosa Y esta chica que supuestamente Piensa que se sumaba A su equipo de secretaria Después de dos semanas En dos semanas Y ahí tiene como 40 capturas de chats Evidentemente una situación bastante Digamos, de abuso de poder seguramente Donde cómo encaraba Donde la relación laboral Aparece claramente como puesta al servicio Seguramente de esa conquista Que pretendía tener Espinosa Ella dice que le dijo Que tenía dolores de espalda Y que entonces que le hiciera masajes Que ella le dijo que no Que no hacía masajes Y que entonces Espinosa Se le tiró encima y forcejearon Que no la violó Pero si termina Digamos, denunciándola Le rompe la camisa Digo, la verdad es que no importa Si la violó o no la violó Digo, en lo que tiene que ver Con el acceso carnal Ya era suficiente todo lo demás Sí, y además la cosa De cómo se usa el poder, ¿no? Frente a una chica jovencita Y el uso de los recursos también De la propia estructura Del municipio de La Matanza Voy a comer a tu casa, digo Es como... Sí, a ver, tenemos el testimonio De Melody Rascauscas A ver Ella llega a Espinosa Cuenta a través de su pareja De entonces Gustavo Cilia Yo piso lo mejor No, eso Eso considerar lo mejor Me tiraron en las manos De un tipo que me abusó ¿Por qué me abusó? Sí, me abusó Me rompió la camisa Me tiró sobre la cama Me obligaba a bajarme Y otra vez el pantalón Me forcejeó Me besujeó Sin consentimiento ¿No sabías? Eso pasó, ¿sabés? Bueno, pues si no me quité La me quité Tengo la muestra Bueno, esto le está contando Ella a su pareja Entonces Estos son parte de los audios Que ella adjunta Como prueba Respecto a lo que contó En aquel momento Mientras tanto Está por llegar El veredicto también Del juicio de abuso Contra Alperovich El 12 de junio El ex gobernador De la provincia de Tucumán Otra situación De un tipo muy poderoso También del peronismo Donde se ven Las contradicciones ¿No? De todo el peronismo Ahí declaró hasta Manzur En la causa Alperovich En este caso Denunciado, sí Por una situación Con acceso carnal De su sobrina Que también trabajaba Con Alperovich En la campaña ¿No? Sí, ahí por lo menos Lo bueno es que El Senado Alperovich era senador El Senado Definió La suspensión De Alperovich Y sacarlo De la Cámara De Senadores Porque no cumplía Con los requerimientos Éticos y morales Como para estar Dentro de la Cámara De Senadores Bien, y en ese contexto La Cámpora También salió a desmarcarse De la actitud de Kicillof Dice No encubrimos denuncias De abuso sexual Y salen Porque había una nota clarín Que decía Denuncia por abuso La Cámpora y Kicillof Se olvidan de la interna Y apoyan a Spinoza Y la Cámpora Salió a decir No, de ninguna manera Nosotros no Charlen con el gobernador Que es el que hizo Un acto al día siguiente Que se conociera El procesamiento de Spinoza Con él, ¿no? Sí Y de ahí entraron En un silencio Es una especie Como de... Sí, sí Me parece que La provincia de Buenos Aires Digo, el gobierno De la provincia de Buenos Aires Tendría que decir Muchas cosas No solo porque El gobernador Fue un acto Sino porque La vicegobernadora Es la ex intendenta De la matanza Es una persona cercana Al intendente De la matanza Digo, me parece Que hay mucho ahí Muy bien 8 y 23 de la mañana Vamos a charlar Con Juan José Arangun Fue ministro de Economía Perdón De Energía y Minería Con Mauricio Macri ¿Cómo anda? Juan José Buen día ¿Qué tal María? Buen día ¿Cómo le va? Bien Bueno, a ver Caputo anunció ayer El ministro de Economía Que finalmente Las empresas generadoras De energía Habían aceptado Tomar un bono A cambio de la deuda Que el gobierno Tomó En realidad Por lo que no les pagó En diciembre y enero De generación eléctrica Para alcanzar El superávit fiscal Yo imagino Que en otro momento De haber hecho Otro gobierno Con otro tipo De tinte ideológico Algo similar Sería un escándalo No creo María Ha ocurrido En otros momentos Nosotros también Tuvimos la necesidad De hacer algo similar En el año 2017 Con las deudas Que había O con los compromisos Que había dejado El gobierno anterior Por el plan gas 1, 2 y 3 Para el 2000 Justamente para ese ano Y fueron por montos Superiores A los que se está hablando Ahora Fueron 1.500 millones De dólares Que por una resolución Del año 18 Firmada por mí Esa deuda Se pagó En 30 cuotas Sin quita Pero en 30 cuotas Iguales y consecutivas Que se oblaron Entre enero de 2019 Y junio del 2021 Tal vez la diferencia En esta oportunidad Es que Para aquellos Acredores De cabeza Que no tienen espalda Si no pueden aguantar Al vencimiento Del bono Que le ofrece el gobierno Si lo quieren cambiar En el mercado Eso va a significar Una quita Del orden del 50% Claro Lo que les dijo Caputo Es que Él dice que esos bonos Van a subir Y que eventualmente La quita no va a ser Del 50% O esperan al vencimiento En el 38% Así es Esa es la realidad Probablemente Insisto Empresas más grandes Pueden tener la posibilidad De tener los bonos Y esperar a su maduración Empresas más chicas Que necesitan El canje de los mismos Seguramente Van a tener O van a reflejar En sus balances Una quita Y eso es lo que Ha alterado Los ánimos Lo bueno De todo esto Es que no ha sido Una decisión Mano militar Del gobierno O del ministro De economía Sino que Finalmente Las empresas Aceptaron Y eso es lo que vale Bueno claro Aceptaron ayer Claro Las últimas Que eran Pampa Energía Lo que pasa Las primeras Que aceptan Que SPAE Que es la principal Empresa Privada Petrolera YPF Que tiene participación Estatal Y TECPETROL Y TECPETROL Que también Digamos Son tres Muy de enorme Cercanía al gobierno Una Bueno Obviamente Tiene participación Estatal Pero Bulgueroni Y todo lo que es El grupo Potechín Y además Con mucha expectativa Para meterse En el desarrollo De la minería Que vendría detrás De la sanción De la ley De las grandes inversiones En el Senado Bueno Es evidente Y es evidente También que Todo el ruido Que estamos viendo Hoy en el mercado Financiero Está vinculado A que Se está demorando La sanción De la ley De bases Que dentro Tiene un capítulo Que es El RIGI Un régimen Incentivo A las grandes inversiones Y obviamente Para el sector Energético El sector minero Es muy importante Además de Algunas modificaciones En la ley Y los carguros Que son relevantes Para que Argentina Pueda Tratar de monetizar Lo más rápido posible Los recursos fósiles Que tienen Traslados en el subsuelo Y que si no lo hacemos Ahora Probablemente Dentro de 20 De 30 años Ya va a ser tarde Porque No van a ser Demandados por el mundo Pero usted lo que dice Juan José Estamos charlando Con Juan José Aranguren Que fue ministro de energía Con Macri Y antes Bueno Trabajó muchísimos años En Shell La compañía petrolera Pero usted lo que dice Que es lógico Que un grupo Como Techinto Como PAE O el propio YPF Con la zanahoria De tener adelante La posibilidad De este régimen De grandes inversiones Que les va a dar Un régimen especial Para desarrollar La actividad que hacen Un cambio Un cambio En las reglas del juego En la medida Que ese cambio Es aceptado Y es acordado Por las partes Está dentro Del marco De la legalidad Por lo tanto Yo considero Que es razonable Que eso ocurra Y normalmente Ocurre en el tránsito De un gobierno A otro Donde el gobierno Nuevo No se siente responsable De las deudas Contraídas Por el gobierno Anterior Y bueno Algún día Cambiaremos Y habrá Continuidad Jurídica del Estado Y todos Aceptaremos Las deudas Que vienen Del gobierno Anterior ¿Y qué dice usted Respecto a la decisión De Caputo Albeñas Acelerando mucho La quita de subsidios ¿No? Sobre todo Bueno Hay un sector Que ya no tiene Subsidios Y había quedado Establecido Que se iba a ajustar Por un lado Mensualmente Por inflación El precio De los servicios públicos Y adicionalmente Avanzar con Un régimen Más acotado De subsidios Para los que todavía Tienen sus tarifas Subsidiadas Ahora el gobierno Priorizando El número De inflación De mayo Buscando que Este Por debajo De los cinco puntos Decidió frenar Estos incrementos ¿Qué le parece? Lo que acabas de decir Es decir Está priorizando Una visualización Una percepción De parte De la población De que se continúa Con una política De reducción De la inflación Yo no creo Que esto sea Una quita O evitar Que esto Se actualice En el futuro Es más que nada Una postergación Les recuerdo Que ahora vienen Los tres meses Más fríos del año Y ya nos sentamos Empezando a sufrir Aunque la demanda Energética Aumenta Donde vamos a tener Que empezar A quemar Un gas natural Licuado Que tiene un precio Que es dos veces Y media El precio De gas En el mercado argentino Y por lo tanto Si no fue en el mes De mayo Como lo había dicho Al principio El ministro de economía Lo va a tener que hacer En junio O en julio La suba Del precio Porque va a tener O sea Va a pagar muy caro Porque va a importar Gas natural licuado Y encima No está cobrándolo A los usuarios Porque frenó Las uvas Acá hay dos cosas Una es Lo que se conoce Como el precio Del gas En el punto de ingreso Al sistema de transporte Y el otro Es el precio Estacional De la energía eléctrica Que corresponde Cada trimestre Ser modificado En función De cuánto es El consumo energético Que tengo Y también La modificación Del tipo de cambio Oficial Que aunque sea Al 2% Mensual Como es lo que Está aplicando El gobierno También aumenta Bueno Esto va a tener Que hacerlo Creo que lo que Haré dicho Es postergarlo Por un mes En vista De que El déficit fiscal Que es creo La política importante Que el Estado De la administración Está aplicando Estaría dentro De los parámetros Por el gobierno Esperado Demora Este ajuste Pero lo va a tener Que hacer Y el otro ajuste Que también va a tener Que hacer Es vinculado Con implementar Algo que creo Que es importante Que es La canasta Energética básica Para que Aquellos Que están En una situación Vulnerable Sean Los únicos Que no pagan El costo pleno De la energía Arriba De un determinado Consumo energético Básico Y todo el resto Que tampoco Nos estemos Y nos acostumbremos A pagar Por la energía Lo que realmente Pueda O sea Lo que usted dice Algunos Ya pagamos Pero ya entramos En eso Y en los comercios También Ahora Lo que usted dice Es que antes De que termine El invierno Esta idea De sacrificar Las cuentas Fiscales Y a cambio De buscar Que el número De inflación Siga a la baja No va a poder Pasar todo el invierno Bueno A lo mejor Hay otros bienes Que van a la baja Y por lo tanto Compensan la suba De los energéticos Lo que digo Que desde el punto De vista energético Es distinto Estar considerando Una postergación De pagar Lo que realmente Cuesta En los meses De aquí y mayo Que hacerlo En julio Y agosto Es muy oneroso Porque es el invierno O sea Porque es el invierno Es el momento Que más consumimos Principalmente Tanto gas natural Para calefaccionar Como gas natural O gasoil Que se acaba de importar Gasoil y filol Que es más costoso Para poder marchar Nuestras centrales térmicas Y producir electricidad Bien Juan José Aranguren Muchísimas gracias Que tenga buen día Que tenga buen día María Hasta luego Hasta luego Bueno Un poco los problemas Que se le van acumulando ¿No? Al gobierno Sí Totalmente Y porque el gobierno Mostró una cierta Sensibilidad Si se quiere Con la canasta De la clase media ¿No? En que Digo La única medida Que tomó Que contraría La idea De que los monopolios Son buenos Y hace como Una intervención Fuertísima Tuvo que ver Con las prepagas ¿No? Sí Obligándolas A retrotraer Los incrementos Ahora Vuelve a tomar A mostrar Porque claro Hay muchos sectores Que están subsidiados Esos no sentirían La suba Que estaba prevista Para estos meses Entonces Desacelera La quita de subsidios También pensando ¿No? En clase media Sí Aparte digo Cómo va pegando Eso La canasta De los servicios Lo veníamos contando Estos días Cómo te va impactando Dentro de tus ingresos Este Hay que pensar Hay que pensar Que en diciembre Del 2023 Necesitabas 30 mil pesos Para cubrir La canasta Y hoy Necesitas 120 mil pesos Es cuatro veces más Entonces Frente a eso Digo La canasta de servicios Es Calefacción Digo Gas Energía eléctrica Transporte Viene aumentando Absolutamente todo Y los salarios No van aumentando Al mismo ritmo No Porque aumenta Muy por arriba La inflación Aumentó En este periodo Casi un 300% La canasta De los servicios públicos No conozco Mucha gente Que le haya aumentado El salario 300% En este trimestre O cuatrimestre No es mi caso Muy bien 8 y 34 De la mañana Bueno A ver Decíamos que Cuando hay amistades Que se transforman En otra cosa Siempre empiezan Las sospechas De los solapamientos Yo esto lo advertí Yo quiero decir Que esto lo advertí Estamos siguiendo Paso a paso El romance De Luciano Castro Y Griselda Siciliani Porque si Como dijo María Y anticipó Se empezaron a poner Raras las fechas La centrada La salida El debut Despedida No se sabe Justo la centrada De la salida Porque primero Esto es un reencuentro Recordemos Están reencontrando Después de muchos años De haber tenido Un romance Se reencuentran ahora Y lo que nosotros Predijimos también Es que Flor Viña No se lo iba a tomar Que Flor Viña Es la expareja De Luciano Castro Que sabemos Que ella No ha soltado Del todo Bueno Pero es que Ahora entendemos Por qué no soltó Del todo Porque estaba solapada Pobre Bueno Parece Que estaba solapada Que Lucho Te llamó Y que tomaron un café Para contarte Que antes que saliera La prensa Que estaba Teniendo una relación Con 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 ella Con Griselda No Pobre No le salió Muy bien las cosas O sea Pero bueno Viste ¿Por qué no le salió Tan bien? Y porque se mandó Algunos cagadones Pero También es como que Todo verifica Que Que Esa historia Tenía que terminar Viste La mía Digo Y tenía que empezar La de ellos dos Y lo hizo como pudo Lo hizo como pudo Se mandó Un par De Claro Es que ya lo habían agarrado A él Yendo A ella Que había ido En las vacaciones A verlo A Mar del Plata Entonces Las fechas No daban ¿No? Lo fue a ver al teatro Entonces empezamos a esperar Si no se habían encontrado En ese momento Y parece que Flor Viña Tiene algo de información Porque se mandó un par Dijo Lo hizo como pudo Dudoso Ella también después subió Ella lo Bueno Ella de entender Que la cuernió Con Griselda Que tenía que terminar Nuestra historia Para que empezara la otra Para mí Recontra Pero era una historia Que venía de mucho tiempo Era una historia Que venía Y que venía Y que venía Un recuento amoroso Bueno Y mientras tanto Griselda está en el teatro Con su ex Griselda Siciliani Justamente con Adrián Suar Están protagonizando Felicidades Una obra en el teatro El Nacional Es una comedia Muy divertida Y principalmente La que se luce Es Griselda Siciliani Que cuenta Felicidades Ella encarna Felicitas Una mujer Que tiene que festejar Su cumpleaños Y a último momento Dice Sabes que Voy a cancelar la fiesta Porque vos sos un chanta Le dice al marido Que es justamente Adrián Suar Compraste poca comida Yo no quiero pasarla mal Ya me lo hiciste varias veces En el medio Cancela esa fiesta Pero le cae una amiga Del pasado Hablando de esto Que estábamos un poco Con el tema de la nostalgia Con la cual No se llevaba muy bien Y le cae a la fiesta De cumpleaños Sin haber sido invitada Entonces No hay fiesta de cumpleaños Pero empiezan Las idas y vueltas Los reproches del pasado Y una casa Que en determinado momento El personaje de Griselda Siciliani No quiero adelantar mucho Pero es poseída Por su madre Y la casa se empieza a transformar A partir de las mentiras Que decían en el pasado Y que siguen diciendo en el presente Es una comedia disparatada Está Benjamín Vicuña Acompañándola Jorgelina Arusi Peto Menagem Y es una fiesta El teatro se descontrola Y a Deanzuar Y Griselda Siciliani Se sacan chispas Y se dicen cosas Que uno se imagina Que en algún momento Se dijeron En la vida real Y eso es lo divertido Eso es lo que funciona Una pareja que ya se divorció Viéndola en escena Con peleas Como debe funcionar La idea Como un implícito Con la audiencia Así que muy divertida Felicidades en el teatro El Nacional Vayan a verla Y Griselda Siciliani Sobre todo La rompe como comediante La descose toda Mirá 8 y 37 de la mañana La aventura comienza Con tu Jeep Renegade Lo podés adquirir Con una financiación De hasta 20 millones de pesos En un plazo de 12 meses Tasa cero Jeep La aventura te espera Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves En todo el mundo BBVA presenta Esperando la carroza Dijo La Nación Una apuesta inteligente Para divertir a nuevos públicos Dijo Perfil El mejor regreso De un clásico De la comedia argentina Dijo Noticias Divertido pasaporte A la felicidad Dijo Clarín Algo mágico pasa en la sala Y revienta el aplausómetro Esperando la carroza Hoy 19 y 21 a 30 horas Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas sin interés Entradas en venta En Ticketek Y en la boletería Del Teatro Broadway Subite a ON De Acción Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza Ver bases y condiciones En go.bbva.com Cuando dirijo la obra Pongo toda mi energía En casa La cuido Al cocinar Fíjate que la llama De la hornalla No exceda la base Del recipiente Que calentás Cuidemos el gas Es un mensaje De las distribuidoras Y transportadoras De gas natural Llegaron los nuevos Vegetales deshidratados De Nor 100% vegetales Sin sal Sin aditivos Y sin conservantes Lavamos Pelamos Y picamos Nuestros vegetales Frescos Y los deshidratamos Para que puedas usarlos En todas tus preparaciones Cocina más fácil Y come mejor Con los nuevos Vegetales deshidratados De Nor Cebolla, morrón Espinaca y zanahoria Deshidratada en escamas Nor libre de gluten BBVA presenta Al top, top, top Del humor ¿No te pasa que con los precios Ya perdiste la noción De todo? La gente con el maple De huevo Conseguió un maple De huevo A 2002 ¿Dónde? En Santiago del Estero Sale el micro Y a la noche Volvemos todos Con los maple ¿Viste? Moldavski vuelve Al teatro Apolo Entradas en venta En plateanet.com Y en la boletería Del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita Avalian Cobertura médica Subite a ON De Acción Energy Siempre En Kentucky Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar ¿Sabías que Sifultrabrillo No es un lustramuebles Como todos? Escucha lo que limpia Sifultrabrillo limpia madera Tuzelu Cuero Metal Y un montón de superficies más Wow Sifultrabrillo Mucho más que limpio Urbana Play 104.3 Urbana Play Fm.com Somos la radio que ves La Cardeus Es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso Porque nuestra calidad supera a la realidad Y te invita a soñar Somos los mejores en sueño Por eso presentamos el estado del tránsito Para que no se te convierta en una pesadilla La Cardeus Tradición de calidad A ver, ¿cómo está el tránsito, Dios Fernández? María, en Panamericana hay tránsito intenso Y en la avenida General Paz Registra la congestión en el empalme con la avenida Lugones Mientras tanto, en Recoleta Un motociclista fue atropellado en la avenida Santa Fe Y Anchorena Trenes El de San Martín está reducido El tren Mitra Ramal Tigre con demora Y el subte a horario Muy bien, muchas gracias Diego Hasta luego Buen fin de semana Buen fin de semana Ahí va, eh Atención con el frío La Cardeus Tradición de calidad En 8 y 42 de esta mañana fría Pero esto no es nada, eh Sensación térmica 3 grados 2 Desde que llegamos estuvo bajando la temperatura Cada vez más bajo A pesar de que sale el sol Sí, pero igual se siente muy frío Se siente muy frío Bien, nos estuvieron llamando también gente que recibió aumento de la prepaga Porque eso, el problema es que creo que generó confusión la manera en que se anunció Todo el tema de las prepagas Porque las prepagas ahora pueden aumentar a la par de la inflación Claro, sí Básicamente el cálculo que hizo No es que congelaron los precios No, no, el cálculo que hizo el gobierno es Cuánto pueden aumentar las prepagas teniendo en cuenta la acumulación de la inflación desde diciembre En el caso de la prepaga que te llega en mayo Que estás pagando en mayo La fórmula es bastante simple Digo, es más larga pero se la voy a hacer simple Agarran la cuota de diciembre y la multiplican por 2,146 ¿Sí? Ese es el número O sea, si vos pagabas 20.000 pesos en diciembre Ahora tendrías que pagar 42.900 Eso es la fórmula que te da de la inflación acumulada de noviembre a abril Ok, y el aumento de mayo pueden haberte aumentado Claro, hay que mirar para atrás qué pasó Pero en todo caso, si es un 10% Si es inflación, está dentro del logote Lo que no pueden es ir por arriba de la inflación Pero acompañar a la inflación mes a mes, sí Sí, y lo otro que hay que prestar atención dice lo de la devolución Bueno, la devolución tiene que ver con un tema judicial Lo que te cobraron de más Ya hay 42 prepagas que fueron llamadas por la justicia Y que la justicia es quien tiene que definir Cómo, cuándo, cuánto te tienen que devolver De los aumentos que se realizaron En todo caso, sí tienen que retrotraer aumentos Que hayan hecho de más por arriba de la inflación Pero todavía no se resolvió el tema de la devolución No, lo que te cobraron de más, por ejemplo Ok, bien, muy bien ¿Están listos para traer un disorso? Sí Bueno, inspirados en Griselda y Luciano Castro Que se reencontraron después de un escarceo de hace como 20 años Gente que se usó a la poca No, no, no Es que se usó a la poca Perdón, perdón Es un revival, está bien Es un revival Otra oportunidad Otra oportunidad Oh, sí, pues sí Sí Bueno, a ver Daniel, ¿cómo andás? Buen día Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte Bueno, ¿cómo fue tu revival? Bueno, mi revival fue... Bueno, yo en realidad no estuve de novio Pero, bueno, fue una chica que siempre me había gustado Porque, te cuento brevemente Yo tenía un amigo, compañero del colegio Que estaba de novio con la hermana mayor De quienes son mi pareja Yo a veces lo acompañaba Lo acompañaba y yo siempre la veía a ella Claro Siempre me gustó Me gustó Pero, bueno, era como... No sé, en ese entonces tal vez era un poco tímido Y tal vez también Ella capaz justo se había puesto de novia Entonces no me daba la oportunidad ¿Y esto qué tenían? ¿Qué edad tenían? Y teníamos edad Y yo estaba en el secundario Ah, una cosa adolescente Adolescente ¿Y se reencuentran cuántos años más tarde? Y... 40 ¿Pero cómo fue? ¿La fuiste a buscar? En realidad, por una red social Claro, claro Uno va hurlando en el pasado Es como... Y bueno ¿Le escribiste, Lesslie? Sí, sí, le escribí ¿Sabías que estaba soltera? En realidad, no sabía cuál era la situación de ella en ese momento Ok Pero, porque bueno, yo había visto fotos en ese momento Y cuando vi fotos dije No, acá no tengo nada que hacer Me aparté porque yo creí que estaba en pareja Pero en realidad no estaba en pareja Porque bueno, hubo situaciones en las cuales Ella, amigo, qué lástima que me fuiste a buscar en ese momento Porque hubiéramos podido Porque en realidad Apenas nos pusimos a chatear Fue automático Tanto ella como yo Nos manifestamos que siempre nos habíamos gustado ¡Ahí va! ¡Mirá! ¡Muera de amor! ¡Ahí va! Bueno Bueno, o sea que después de 40 años ¿Y conviven? Sí, sí, estamos conviviendo Y bueno, y tenemos proyectos ¿Qué edad tenés, Daniel? Y tengo 57 Cumplo 58 este año Es espectacular A los 50 Reencontró el amor de la adolescencia Muy bien A ver, Victoria, ¿cómo andás? Hola, buen día María Buen día equipo Buen día ¡Buen día! ¡Buen día Leo! ¡Buen día Leo! ¡Buen día Leo! ¡Buen día Leo! Gracias, gracias Yo no sé si está queriendo cortejar ese voto Pero bueno, dale No, 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 para nada No, no, ya sé No, no, ya sé Estarra así en un centro cultural de barrio Sí Empezamos a hablar Después pasamos al mes Encerca en ese momento Se usaba No había WhatsApp No había nada Hoy tengo 31 Y el año pasado Nos pusimos a charlar un poquito Nosotros tuvimos dos años de novio Él se recibió de una segunda carrera universitaria Y lo felicité Entonces nosotros nos seguíamos en Instagram Hace 15 años fueron dos años de novio Un poquito en otra casa Fuimos a tomar algo Vino va, vino Y todavía no pasó nada Pero está esa chispa Está ahí Está soltero, ¿eh? Él está soltero Ok Ah, vos querés el diesel para empujarlo ¿Eh? Vos Vos querés el diesel para empujarlo un poquito Y yo quiero tener un as bajo la manga ¡No! Escuchame ¿Ya se conocen íntimamente? Sí Ya no Es más Así como un dato que le va a usar Mira, ha ido Está muy bien Era lo que se estaban preguntando Entonces No, que el as bajo la manga Y todavía no había pasado nada Dale, Victoria No Es un as bajo la manga Pasó a los 15 15, 16 Esperando los sitios a donde solíamos ir de adolescente ¡Claro! 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 Es un upgrade ¡Claro! Hay un upgrade de categoría ¡Claro! Eso te recalienta Claro Los lugares a donde uno va de adolescente son un poco complicados No, y ahora es todo más liberal en las casas Los que crecimos en la época que nuestros padres Este, no sé No, no, no No eran tan liberales No Respecto de... ¡No! Nada Jamás Mirá Jamás dormí con él Nunca pasé una noche con él Mirá ¡No! Porque mis papás no me dejaban Claro Ok, es el momento Es el momento Bueno, a ver Claudio ¿Cómo va Claudio? Hola, ¿qué tal María? Un gusto hablar con ustedes, la verdad Igual Bueno, contanos este reencuentro Bueno, mirá Nosotros con Lorena fuimos compañeros de Jardín de Infantes No Uf Después en la primaria estuvimos, viste, de amigobios Como que estaban en el estado Amigobio Oh, ya Tiene 51 años, así que imagínate lo que era en esa época Y después, bueno, resulta que también fuimos al secundario juntos Pero no nos enteramos Ah Ah Pero para, fueron novios de la primaria, entonces Amigobios De la primaria ¿Y se reencuentran? 35 años después No, increíble En el 2019 ¿Cómo? A través de una amiga en común teníamos un grupo de WhatsApp Que formó a la chica esta Y yo vivía en Tucumán en ese entonces Y ella vivía acá en Buenos Aires Y bueno, resulta que tenía parientes ahí en Tucumán Y fue a visitar a los parientes Claro Y bueno, quedamos en tomar un par de copas La cuestión que el par de copas fue que toda la semana no nos separamos Ay, nos encanta ¿Y esto qué edad tenían en el reencuentro? Y no, yo tenía, era en el 2019, tenía 47, creo Ah, ok ¿Y hijos los dos ya separados? No, los dos pasamos, tuvimos casi 20 años en pareja Yo estuve casado, ella estuvo en pareja Y ninguno de los dos tenemos hijos Y resulta que, bueno La cuestión es que vine, venía de visita Y me iba de vuelta a Tucumán Me agarró la pandemia y nunca más me volví a Tucumán Ah, muy bien Bueno, muy bien Entonces tenemos estas historias Daniel con la hermana de la novia del amigo Que le gustaba, le gustó siempre Y ahí se reencontraron Victoria que está queriendo ir Claro Quiere tener un upgrade Porque los papás no la dejaban dormir Los hoteles, alojamientos a los que frecuentó Y entonces lo quieren invitar Y Claudio, ahí está Con su amigovia de la primaria Hermosa, historia tierna Bueno, estamos para votar Estamos para votar Yo voy a ir con Victoria porque me parece que No sé si cumple el todo con la consigna Pero bueno Yo creo, ella de María siempre dice No, yo sé cómo va a votar tal Yo sé cómo va a votar tal Ya sabíamos que ibas a votar ahí Más va para el frente Va con el teaser Va a sacar el teaser No es que lo invita a comerlo Lo invita directamente al hotel Aparte es como decirle Se va a sentar y le va a decir Che, ¿te acordás con los lugares donde yo? Bueno, vamos a ver uno un poco Claro Yo voy a ir por Claudio Ahí va Voy a ir por Claudio El jardín de infantes Igual no me quedó muy claro Eso de que fuimos a la misma secundaria Y nunca nos enteramos Ah, bueno, bueno Diferente turno Diferente turno, bueno Seguimos Leo, pillows A ver Yo voy a votar a Victoria Es una linda historia para comenzar Ah, mirá Cambió el voto Es raro No, no, pero Es muy raro No es coherente Yo te digo No es coherente Porque le dijo feliz No, no, no No es coherente No es coherente Pero es para el Dizor Te llevo al Dizor Corrupto No, no es coherente No, porque viste que los jueces de la corte No vamos a respetar el voto acá en este programa, acaso Corrupto Yo te imaginaba con alguna de las otras historias Que son más clásicas Pero bueno Todos tenemos tiempo de cambiar Claro que sí En algún momento de la vida Muy bien Yo voy a ir con Victoria también Porque se merece tener una noche con su pareja Que nunca la tuvo Así que vamos con Victoria No sé si hay Yo voy a votar A Claudio Porque hizo logística de viaje O sea El chabón se jugó y se mudó de ciudad Para estar con ella De tu comand Sí Atentí porque Hay que ver Delphi puede resolver esto Delphi Un beso grande Claudia un abrazo Gracias 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 María Un gusto Igual Bueno Victoria Te llevaste el Dizor Pero nos tenés que contar después Si funciona O él ya se está enterando Sí Muchas gracias Primera vez que me comunico Me llevo el Dizor Mirá Pero escuchamos una cosa Él se está enterando ahora ¿Vos se puede enterar de esto? No, él no sabe nada Y no escucha el programa ¿Vos crees que no le va a llegar? No escucha el programa Está chequeado No escucha el programa Está chequeado Está chequeado Escucha otro Escucha otro A esta hora Por eso Y vos decís que nadie le va a contar Le sacamos el premio entonces ¿Eh? Pero no, no, no No, por favor Yo fanática De Guido Corazón Lo que escucho Desde el 17 de febrero Cuando arrancaron Mira Así que imaginate En su momento Bueno Suerte Victoria Me encanta Dale Mil gracias a todos Chicos Me gusta Fin de semana Y feliz 25 de mayo Gracias Igual Me encanta la historia Los telos de entonces Los viejos telos Versus el Dizor Horrible Y el que alcanzó Imagínate Adolescente Era lo que alcanzaba Lo que alcanzaba Un beso Un día buen fin de semana Vicky, mitty Lo que había Claro Bueno Un beso Victoria Chau, chau Bueno, muy bien Citroën lanzó El nuevo SUV C3 Aircross Un SUV con hasta 7 plazas Motor turbo T200 Y pantallas Citroën Connect De 10 pulgadas Es el nuevo SUV C3 Aircross Nadie se queda afuera ¿Qué esperás ¿Qué esperás para conocerlo? Bueno, Milei se va A Córdoba A justamente Celebrar El 25 de mayo Mañana A las 2 de la tarde Están convocando A través de redes sociales A un acto En la provincia De Córdoba Donde el gobernador Yardyora Va a ser un anfitrión No sé qué grado De incomodidad Puede llegar a tener Es de la línea Como sabemos Del peronismo De Schiaretti ¿No? Yardyora Su provincia Y es como medio obvio A la presencia Del gobernador Sí, ayer Milei No insultó a los senadores Se lo veía ¿No? Pero sí Le echó La responsabilidad De los movimientos Que hubo Entre los dólares financieros En las últimas semanas Que pegaron un salto El 22% En 3 semanas Y el dólar blue Llegó a estar cerca Del 1300 pesos Y vinculó esto Con la falta de sanción De la ley bases Claramente No es una corrida Porque si hubiera Una corrida El banco central Tendría que estar Vendiendo dólares Y todos los días Compro un montón de dólares Por lo tanto No mapea con eso Vos tenés una relación Entre la tasa de interés Y el tipo de cambio Cuando vos subís La tasa de interés El tipo de cambio Cae Entonces vos podés decir Ustedes se fueron de mambo Con la baja de tasa Y ahora saltó el tipo de cambio Y la gente se fue al dólar Esa podría ser una lectura ¿Incorrecta? Desde mi punto de vista Es incorrecta La correcta es Según usted Que el mercado Ya daba O sea Había toda una euforia Que se había creado Sobre la posibilidad De que Ley bases salía El empantanamiento Que se está generando En la Cámara de Senadores Eso hace que Fíjese que ¿Responsabilidad de quién? ¿Qué irresponsabilidad? Digamos De los que están en el Senado Bien Él dice Porque ahí está discutiendo Con los economistas Más ordoxos Que le están diciendo Los mismos que le venían diciendo Che, el dólar está atrasado Ahora le dice Ahora se te está disparando El dólar Porque bajaste demasiado rápido La tasa de interés Entonces ya no tiene sentido Tener la plata En plazo fijo Y la gente desarma Esas posiciones Y compra dólares Y presiona sobre El tipo de cambio Sí, lo que sucedió Esta semana Y respecto Porque él hace el linkeo Con lo que sucede En el Senado Es que sorprendió Que no siguiera La discusión en el Senado Sí Igual la incertidumbre política Y su efecto Eso en los mercados Es un efecto Más indirecto Porque es la idea De suponer Que eso genera ruido Y que esa incertidumbre Se traslada A los movimientos Y él dice además Cosa que marcábamos antes Dice No es cierto Porque el central Está comprando dólares Pero para la época del año Tendría que estar comprando Mucho más Sí Ayer compró solamente El 15 y 6% De lo que había En el mercado Fue la compra más baja De todo el mes Con lo cual Lo que se ve Es que tampoco Pero tanto Porque él decía Bueno Si no el central Debería estar vendiendo dólares El rumor Es que El rumor Es que Bajó un poquito El dólar paralelo Por la intervención De alguna mano amiga De la famosa Política del teléfono Viste Que llaman a alguien Y le dicen Che Operá en el mercado Para planchar un poquito El precio Bien Vamos a ver Que nos dice Jopo Ahora que se viene El fin de semana Con este frío Que se instaló Entre nosotros Presenta el clima En Europa Jopo María Volvió el sol A la ciudad de Buenos Aires Por lo menos Por unas horas Vamos a poder caminar Bajo el sol Y mitigar el fresco matinal Pero va a ser Una jornada De baja temperatura Y cuando sopla El viento Realmente se siente Netamente invernal Solo 12 grados La máxima del día de hoy 9 hacia la noche No hay previsión De lluvias Para los que quieran salir Pero un fuerte Descenso de temperatura Hacia lo que es Medianoche Y madrugada Abrigarse mucho Aquellos que salgan De rotation O sea Baja todavía más La temperatura Desde que llegamos acá Estuvo bajando La sensación térmica Llegamos con una térmica De 6 grados 6 Y estamos con una térmica De 3 grados 6 Sí, bueno Pero hay algo que baja En el país Y eso es importante Pero Por lo pronto Mañana tenés Las fiestas mayas Mañana corro Las fiestas mayas La carrera Que es con Sauconi Este año ¿Qué? Porque es muy tradicional Es la carrera A los 10 kilómetros De la ciudad de Buenos Aires Se corre siempre Los 25 de mayo Habitualmente No la puedo correr Porque estoy trabajando Pero ahora cayó un sábado Y la voy a correr Pero te noto Con una ¿Qué? Apocalipsis maya Podría decir Para la fiesta maya Porque el termómetro Va a estar en 3 grados En la ciudad de Buenos Aires Uno en la zona suburbana Después recuperándose A 11 grados Vespertinos 6 la mínima dominical 11 la máxima Un domingo Que puede dejar Alguna inestabilidad Y alguna lluvia O lluviecita aislada Un fin de semana Para los clientes Para guardarse en casa No O sea el punto más frío Es el sábado a la mañana Va a ser el piso térmico Exactamente Uy no Qué puntería Mariana Bien Una calza térmica Para correr ¿Qué se pone uno En el caso de Cuando empieza a correr Ya está Sí más o menos Sí Escuchame una cosa Y bueno Yo tengo una petaquita Ahí en la calza térmica No Pará ¿Y nos devolvés después El otoño? Por favor ¿La semana que viene? Un poquito sí Un poquito sí El otoño Volverá por sus fueros Y estará por lo menos Elevando la temperatura Temperatura mínima Un poquito también la máxima Sí sí Pero ya nos metemos En un terreno preinvernal Pero sí Por lo menos salimos Del frío fuerte Del frío extremo Del frío La semana que viene Después del La semana que viene Bueno gracias Jupo Que tengas un lindo fin de semana Igualmente para todos Adiós Vuele diariamente a toda Europa En nuestros nuevos Dreamliners El avión más avanzado del mundo Reduce hasta 40 minutos El tiempo de vuelo Y gracias a la presurización de cabina Brinda mayor sensación de descanso Y menos jet lag En Europa Tú decides Bueno nos vamos nosotros Tengan ustedes todos Un lindo fin de semana ¿Tenés mucho espectáculo? ¿Vos Rolo? No No voy a hacer nada Este fin de semana Porque me voy a guardar Por el frío Ah ok Bueno Yo tengo radio Mañana a la mañana Y me quedé pensando En el momento Voy a tener que salir Para ir a la Nadie apuesta Guido se tuvo que ir antes Pero nadie apuesta Porque volvamos enteros Ni Guido ni yo el lunes Guido tiene su partido de fútbol Que ha retomado recientemente Que yo digo por supuesto Se va a lesionar prontamente Y yo tengo que correr Con frío polar Igual yo creo que Guido No va a jugar a nada Porque va a llover Y se le va a casar el partido Claro Pero eso es el domingo El domingo Tiene el domingo Y yo el domingo Pago el celular por las dudas Ah bueno Muy bien Nos vamos Tengan un lindo fin de semana Urbana Play F